Mundo es mío. Dos reos más de los que se habían jugado. Hechos aquí entre nos. De lunes a viernes, solo por Mundo es mío. Tenemos lo mejor del espectáculo y exclusivas como estas en ninguna otra parte. Solo ventaneando logró hablar con Alejandro Fernández, quien se dijo orgulloso del debut formal de su hijo Alex. Nuestra claridad y precisión nos caracteriza. Para él, las madres de sus dos hijas son y seguirán siendo familia. Y en el foro los mejores y más connotados invitados. Les tengo un anuncio y todo. Yo fui invitada el año pasado y bueno, me volví a invitar y yo dije, claro que sí. Somos líderes en el periodismo de espectáculos. Juan Osorio prefiere mantenerse al margen de la situación que enfrenta su colega Yuri Freña. Gracias a la pasión por comunicar. Paola Ramones compartió cuáles han sido los consejos que le ha dado su famoso padre. Eso nos hace unos expertos para ventanear. Los captaron llegando este fin de semana. Dos funciones llenas, felices, contentos. Por eso seguimos siendo los número uno. Que siga el éxito. Son de los pocos programas de espectáculos que sí hablan de espectáculos. De lunes a viernes a la una de la tarde. Ventaneando. Por Mundo. Es mío. Todas las tardes reuniremos la información más destacada para darte un informe detallado. Cristian Lara. Informar, perseguir la verdad, cubrir la noticia. Alejandro Villalbazo. Desde hace cinco días que la Guardia Nacional llegó al metro de la Ciudad de México. Te comunicarán las noticias generadas de Último Momento. Hechos Meridiano. De lunes a viernes. Solo por Mundo. Es mío. Alex Bisoño nos llevará a recorrer los momentos más impactantes y asombrosos que están pasando alrededor del mundo por... ¡Al extremo! Y en este caso, un sospechoso fue sorprendido en la movida y perseguido por la policía. Ahora con las múltiples formas en las que pueden quedar los pequeños en riesgo. No te lo pierdas todos los domingos. Por Mundo. Es mío. En Acércate a Rocío. Nos convertimos de lunes a viernes en tu clínica de emociones. ¿Qué falta de respeto, de humanidad, de empatía, de todo para con la nena? Cada historia nos dejará grandes aprendizajes y de la mano de nuestros especialistas encontraremos la solución ante cualquier problema. Por Mundo. Es mío. Elisa Beristain y Javier Seriani te esperan en Chisme No Like. Contratas a Mayeli, sobria no vale nada. Si la contratas borracha, vale mucho más. Descubre las noticias más candentes del espectáculo y del mundo de los famosos. Y no me corresponde a mí miscuirme en ese tema, ¿no? No te lo pierdas de lunes a viernes. Por Mundo es mío. Valientes mujeres llegan a Mundo para demostrarnos que es posible romper el silencio. No te pierdas de lunes a viernes nuestros episodios de Lo que callamos las mujeres. Descubre capítulo a capítulo historias llenas de travesías y finales que nos harán reflexionar. Este lunes 27 de febrero, Por Mundo es mío. Todas las noches, entérate qué sucedió en el día. Durante años, la misión de Javier Alatorre ha sido informar con puntualidad y objetividad. Listos con las noticias, yo soy Javier Alatorre, qué bueno que está con nosotros la información. No te pierdas el noticiero especializado en llevar información puntual. Hechos. De lunes a viernes. Por Mundo es mío. Sigue de cerca toda la información deportiva que trae para ti los protagonistas. Disfruta del análisis del mundo del deporte y los eventos deportivos que llevarán al límite tu afición por el deporte. No te lo pierdas de lunes a viernes. Por Mundo es mío. El destino dejará a tres jóvenes desprotegidas tras la muerte de sus padres. Descubre si estas jovencitas serán capaces de sortear los terribles obstáculos que se les presenten. Deberán enfrentar la tragedia, el dolor y sobrevivir a su nueva vida. Huérfanas. Gran estreno lunes 27 de febrero. Por Mundo es mío. Hay historias que vale la pena volver a ver. Haz valer tus derechos porque te han negado durante 20 años. Rocío Sánchez Azuara regresa a tu pantalla para presentarte los casos que generaron polémica. Y aunque no hayas tenido patria, lo dio todo por ti. Tú sabes que yo vengo para mi madre. Lo mejor de acércate a Rocío. No te lo pierdas sábados y domingos por Mundo es mío. Inicia tu fin de semana con el mejor programa de la parándula y la información más relevante de los famosos. ¿Quién le decía? Sí, sí, le decían así. Galilea Montijo. Galilea Montijo con la Erika. Entérate antes que nadie de los acontecimientos más importantes. J-Love le dijo cuernos que mis hijos van a tu boda. Chisme no like. No dejes de verlo todos los sábados. Por Mundo es mío. Los domingos muchos prefieren descansar y relajarse. Pero nosotros los aprovechamos para reír. Comedia, ocurrencias, diversión y más encontrarás en La Resolana. Hay una cantidad de opiniones espectacular. Todos están opinando de esto, incluyendo a mi maestro Eugenio Derbez. Esto fue lo que dijo. El Capi Pérez te espera todos los domingos. Por Mundo es mío.